Los verdaderos Muchachitos robacorazones Internacional Nueva Nueva sociedad Juan Cayo Chabra Y en casita Arriba en los bracitos Arriba en los bracitos Mueve, mueve, mueve Para ti Monacir Y Ángel Gómez En Buenos Aires, Argentina Gira Tueros Carmen Salomé Y su chapulí Les saluda nombre De Henry Maita Gamarra ¡Vamos, ñaño! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Con esta orquesta Sí se baila La familia Rojas ñañan Arriba con Tabamba Llegamos a los Nojales Sigue, sigue, sigue Para ti, Beatriz Castro Chipana Para la familia Castro Chipana La familia Te Viste Perletín, Perle, Saltaña Así, así Una más, una más Pero qué tal estilo Tenían que ser Internacional Nueva, nueva sociedad Juan Cayo ¿Para qué más? Credit, Torres Vega Claudia Ramos Urbano Ramos Ay, vida, vida Y Anina Perales Álvarez Buena, buena Somos Y siempre seremos Verdadero Vuela Aquel Meduel Internacional Nueva Nueva sociedad Juan Cayo La Oro La Oro Trucios Sigelante Imparable Moisés Julias Una más Una más Una más Una más Qué bonito Extraordinario Maravilloso Cuentecito Cuentecita Cuentecita Moisés Cumbias desde Casita un salud virtual contigo ven a loco y el cariño sincero de todo corazón para ti Teresa Bravo Baby Bravo Jorge Carguayanti y Orela Carguayanti con aprecio a nombre de tus muchachitos robacorazones porque esta internacional nueva sociedad guantayo sigue, sigue, sigue para los santiagueros y santiagueras para Teresita Davey, Jorge y Orela orgullosas de ser guantainas para la madrija personal personal Vicky Pastrana Vicky Pastrana Juancaína Pretenciosa Uy y ahora sigue, sigue, sigue Angelito Pariona y Roquita Guerrero Mario Pariona y Dina Ávila siempre por Cocharcas el barrio Cocharca Zapayamba síguele, síguele ahora y ese aprecio para ti Wilfredo Torres somos internacional nueva sociedad guantayo y ahora una una más una más para la bodega y hoja la familia Cárdenas Adriano para ti Evelyn Cárdenas en Milano Italia Marisa Cárdenas a compartir a compartir la transmisión Brancito Mucha Dávila Esas palmas virtualmente ¡Virtualmente! ¡Qué bonito señoras y señores el día de hoy disfrutando de este concierto en vivo para todos ustedes